¿Cómo están mis queridos tecnofanáticos y tecnofanáticas? Ha habido ahí un trending con respecto a si Apple realmente es o no exquisito al momento de escoger los medios de comunicación con los cuales ellos van a trabajar. Aquí les voy a dar mi opinión, la experiencia que yo he tenido en este largo periodo que he estado en YouTube y he tratado de llegar a Apple para poder al menos ser invitado a los eventos en donde ellos presentan sus productos. No tengo problema, pago mi pasaje, mi estadía. Simplemente lo que quiero es estar presente en estos eventos. Pero en fin, hasta la fecha no he conseguido nada y acá les voy a contar toda mi trayectoria frustrada. ¡Vamos con el video! Hay gente que los ama, hay gente que los odia, hay gente que les gusta sus productos, otros que detestan los productos o hay muchos que buscan tal vez ver el video de lo que acaban de presentar y ver qué es lo que no tienen o sacar en cara que lo que han presentado no es realmente a la altura de lo que podría haber en el mercado, que no justifica el valor. En fin, siempre está esa pelea que ya estamos acostumbrados a ver sobre los productos de Apple de aquellos que les gusta la marca y otros que no les gusta la marca. Pero no hay que negar, en mi caso, por ejemplo, en particular, que los videos que yo he hecho de los productos de Apple son los que más vistas han tenido en mi canal. Sobre todo las comparativas, aquellas que muestro el original versus el clon, son los que más vistas han tenido en mi canal. Por lo tanto, es lógico que me gustaría asistir a este tipo de eventos porque sé que va a generarme más pistas y podría tener yo la primicia de la presentación del producto. ¿A quién no le gustaría eso? Sobre todo si eres un YouTuber. Entonces, yo en estos momentos, por ejemplo, he tenido la suerte de estar contactado con la gente de Samsung Perú, gracias a mis amigos YouTubers de Perú que me contactaron y ahora pues tengo el acceso en algunas oportunidades a asistir a este tipo de eventos. Y también tengo Samsung en Estados Unidos que de vez en cuando por ahí me proveen del equipo. Tengo Huawei que me ha costado también varios años de poderme contactar con ellos. Lamentablemente en Perú no funcionó porque vivo en Estados Unidos, pero logré contactarme con la gente de Huawei Latinoamérica. Entonces, ahora al menos tengo estas dos empresas que son grandes. La primera y posiblemente sea la segunda también Huawei durante este 2019, eventos celulares. y poder asistir a estos eventos hace que yo tenga la primicia y a la vez poderles entregar ustedes mi opinión, mis primeras impresiones del equipo y luego poder hacer el revisado. Pero eso es un beneficio que de todas maneras a los YouTubers les interesa tener o aquellos medios de comunicación. Ahora, con Apple aparentemente no ha sido fácil para mí. Ha sido muy frustrante. Yo he tratado de conseguir el contacto por años. Y, por ejemplo, cuando voy a la tienda de Apple, ustedes conocen a alguien de marketing que me puedan ofrecer el contacto. Dicen, no, buscan en la página web. He buscado, he encontrado un correo electrónico. Les mandé un correo, pero nunca respondieron. De ahí he tenido algunos amigos YouTubers también que tuvieron la gentileza, mejor dicho, de proveerme del contacto y, lamentablemente, tampoco me respondieron. Y, finalmente, tuve otro amigo YouTuber. Un amigo realmente vi su canal, vi que tenía relación o que había asistido a algunos eventos. Y le escribí y le dije, disculpen la pregunta y la molestia. Simplemente, por curiosidad y en caso de que se pueda, bien. Si no se puede, no hay ningún compromiso. Y te voy a entender si no lo puedes dar. Pero quería saber cómo funcionaba este sistema y si es que podías darme el contacto. Y me respondió, mira, José, ellos no... Perdón, no es que tú te contactes con ellos, sino que ellos se contactan contigo. Entonces, ya dicho eso, dije, bueno, no hay forma. O sea, si es que no me llaman o si no se contactan conmigo, entonces aquí quedaré. Y simplemente podría hacer los videos en vivo de los eventos al momento que ellos presentan sus productos. Pero es así de frustrante. Entonces, no ha sido fácil, no solamente para mí, sino para muchos YouTubers, el poder contactarse con ellos. Yo cada vez que hablo con Víctor, ¿no? En muchas oportunidades hemos dicho, ok, Víctor, sabes que cualquiera que consiga el contacto, nos pasamos la voz o lo compartimos para de alguna manera poder ir juntos, ¿no? Y al final, pues, tanto él como yo no hemos tenido la suerte de poder ser invitados. Yo sé por ahí que muchos dirán, oye, José, pero tú no necesitas el hecho de ser invitado a este tipo de eventos. Yo sé, pero de todas maneras es útil y el hecho de tener la primicia, ¿no? Porque cuando se hace el evento, ellos tienen el producto a la mano, ¿no? Aquellos que tienen la suerte de estar en este evento tienen el producto a la mano y luego, después de dos, tres semanas, el producto sale a la venta. Entonces, uno siempre busca ser uno de los primeros en poder dar las primeras impresiones o mostrarles el equipo o lo que se ha presentado. Pero en nuestro caso, al no estar presente, eso significa que no tenemos esa primicia. Y al final, pues, siendo youtubers, por más que hayan amistades, siempre está la competitividad, ¿no? Igual Víctor es mi amigo, pero somos competencia. Competencia sana, pero somos competencia. Entonces, siempre va a haber ese problema con aquellos que tienen la posibilidad de ir. Es una ventaja para ellos y es una desventaja, lógicamente, para nosotros. Entonces, ¿cómo trabajan ellos? La verdad, no sé. He estado leyendo algunos reportes, no sé si es que efectivamente es así como funciona, pero si es así, va a ser bien difícil que tanto yo como otros youtubers puedan tener acceso a este tipo de eventos. Pero, ¿saben qué? Las cosas van a cambiar. Y les explico por qué. El mercado está cambiando tremendamente. Ya las compras que antes lo hacíamos cada año o cada dos años, ahora estamos llevándolo a tres o cuatro años debido a los valores que Apple empezó a subir. Hoy en día consigue celulares sobre los mil dólares. Estamos hablando ya de celulares de alta gama. Pero, también hay la competencia que vende celulares de alta gama a valores de 500, 600, 700 dólares. Más accesible. Y son de excelente calidad. Entonces, las cosas se están poniendo mucho más atractivas. La competencia estimula el mercado y el mercado está optando por celulares que son más baratos y de buena calidad. Entonces, las cosas ahorita no se están poniendo bonitas para la compañía de la manzana, como ustedes saben. Y eso nos va a beneficiar a nosotros como consumidores y esperemos de que como youtubers por ahí que ellos tomen conciencia y digan, oye, necesitamos estar un poco más visibles. Así que tratemos de conseguir tal vez un poquito más de youtubers para estar más presente en las redes. No sé, por ahí que me equivoco, por ahí que no. Pero, de todas maneras, las cosas se están poniendo difícil en el mercado de celulares inteligentes para muchas compañías. Y Apple no está absento de eso. En fin, solo quería dar una pequeña opinión y mi frustración realmente durante estos años que he tratado de conseguir el contacto con Apple. Si tú lo tienes, ya sabes, pues, déjame el comentario o mándame un correíto, pues, y denme el dato para ver si de alguna manera puedo contactarme con ellos. O al menos, si los conoces, dile, pues, que se contacten conmigo. Y este sería mi video del día de hoy. Ya sabes, si les ha gustado, a mí no me ha gustado. No se olviden de la manito para arriba. No se olviden de suscribirse al canal seguido de la campanita para que ustedes sean los primeros a recibir mi contenido. Suscríbanse a mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google Podcast. Bueno, ya no hay Google Podcast. Mi nombre es José de TecnoFanático y nos vemos, señores, en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.